Tarde lo comprendí, que tú amas el dinero Y arriba Zacatecas primo, y puro Guadaguato, si señor Me dices que te vas, y me echas al olvido Sin siquiera explicar, la razón o el motivo Decidiste partir, y terminas conmigo Hoy me dejas así, solo y muy confundido Tarde lo comprendí, que tú amas el dinero En cambio yo te di, mi cariño sincero Abundancia de amor, mi corazón entero Y hoy te voy a perder, por tu amor traicionero Y te vas a acordar, de este humilde cariño Me vas a recordar, y llorarás como un niño Juro te olvidaré, y te echaré al olvido Con tequila y mezcal, y unas copas de vino Somos indicados de Zacatecas Y el rugido de Guanajuato, Grupo Linche Este fue un tropezón, pero no una caída Cometiste un error, y rodarás perdida Te lo juro por Dios, que llegará ese día Que tú quieras volver, mientras odias tu vida Vete lejos de aquí, con tu amor traicionero Aunque pobre yo fui, mi amor fue verdadero Hoy tengo que sufrir, un amor pasajero Ya se te va a pasar, porque de esta no muero Y te vas a acordar, de este humilde cariño Me vas a recordar, y llorarás como un niño Juro te olvidaré, y te echaré al olvido Con tequila y mezcal, y unas copas de vino